¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Alexa León y bienvenidos por fin a un nuevo video. Oigan, como pueden ver en el título de este video, llegó el día en el que les voy a dar los regalos a mi novio, mi hermano y mi mejor amigo, ya que hace como unas dos o tres semanas les dije que querían de Navidad, pero ninguno, ninguno quiso decirme exactamente qué querían de Navidad. Así que pues dije, ok, es la primera vez en mi vida que tengo un detalle así con mi hermano, con mi novio y con mi mejor amigo. De hecho, a mi mejor amigo nunca le había dado un regalo, o sea, créanme que a Libardo nunca le había dado un regalo y es como que estoy más nerviosa de lo que creen porque, o sea, no sé cómo vayan a reaccionar y bueno, el punto es que Hace como tres semanas hice unas compras por internet y no supe si se iban a demorar o no se iban a demorar bastante y pensé que iban a llegar para el 24 de diciembre, pero no, lastimosamente llegaron para hoy, que hoy es 31 de diciembre, o sea, este video lo van a estar viendo no sé cuándo, pero espero que lo vean muy pronto y pues como les digo, realmente es muy importante para mí porque nunca les había dado mis regalos de esta manera a ellos y pues quise hacer un video para YouTube para que quedara blogueado cómo van a reaccionar ellos. Así que en estos momentos son las, van a ser las 10 de la mañana y Kami en estos momentos me va a acompañar a el lobby del edificio donde nos estamos quedando para ir a ver si ya llegaron los paquetes porque me llegaron los mensajes de pues la correspondencia diciendo que ya se había un entregado. Entonces, me van a acompañar por el aliento. Vamos, 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 vamos a la otra, vamos a la otra, en una sala más y otra. ¿A dónde vamos? Recogen los paquetes. ¿A dónde vamos? Recogen los paquetes. ¿A dónde vamos? Oigan, pues ya nos dirigimos a reclamar los paquetes. Ojalá sí estén En verdad, ojalá sí estén Y que no sea como Wow, hay muchos paquetes ahí Aunque el chico acaba de salir Así que vamos a tratar de observar Desde lejos si están nuestros paquetes Bueno, les voy a contar a continuación Un acontecimiento que acaba de pasar Y es que Este es el regalo de mi novio El de Libardo no ha llegado aún Creo que llega hoy, pero más tarde Y el regalo de Gian Ya está en el apartamento de Gian Cosa que no sé Si ya abrieron el paquete Y estoy muy nerviosa Así que en estos momentos Voy para el apartamento de los chicos A revisar que Gian No haya abierto ese paquete Así que desearme mucha suerte Lo que vamos a hacer es lo siguiente Cuando pregunte por el paquete Ahorita voy a cogerlo O sea, agarrarlo Y salir Y hoy Gian no ha tenido un buen día No sé si sea buena idea Entregarle justo ahora su regalo O si no Esperar aquí Pues este Mejor saben Entonces Acabo de llegar Los chicos en estos momentos Se encuentran haciendo ejercicio Afuera Y yo vine aquí A la habitación de Gian Amigos Encontré el paquete En su estudio Y pensé que lo había abierto Pero no Está sellado Gracias a Dios Entonces A continuación La entrega de regalos Vamos a entrar A la habitación Yo nunca había tenido Un ¿Ah, no son los tres? No Es solamente Yo nunca había tenido Un detalle Muy importante Conmigo Pues por todo lo que tú has hecho Por mí Y me has ayudado Entonces Sé lo mucho que lo quieras ¿Un precio? No Solo ábrelo Feliz Navidad Tengo que sepa que es mi marca favorita ¿Cuál es? Es muy costoso ¿Qué crees que sea? ¿Puede ser un voto? Un Play 5 No Ábrelo ¿Ya los habías visto? ¿Qué? ¿Qué crees que es la patrón? Están pesadísis Estoy esperando que lo único es que soy la hermana del mundo Eres casi No Gracias Dijo la marrilla Yo también Alguien lo va a probar Que se los ponga Vamos a probar Son triple S O sea, son copias No Son originales Es que sería más bonito Que tú me los pongas Como si fuera un acero Ay, tampoco Wow, están pesados ¿Sí? Parecen una catapulta ¿Cómo? Así que la entrega de regalos Tuve que ser Justo ahora Se me armaste Gracias Se me armaste Siento que estoy más emocionada Yo que él ¿Al lado de la licuadora? Ahí la licuadora No me lo esperaba Para nada No, en estos momentos El turno es para Carlos Y déjenme decirles que justo ahora Estamos pues un poco disgustados Por varias cosas Y pues realmente A mí no me gusta estar así con él Así que pues espero que Esta entrega de regalos pues Ayude Así que continuamos Entra al cuarto Subele, vuelvele Gracias ¿Para mí? No ¿Nos dos? Sí No sabes Gracias Dale, dale ¿Qué es eso, Carlis? Voy a abrir las dos Y luego las hago Yo también Yo sé que compré Pero quiero seguir viendo ¿Quieres saber? No, eso es como el precio Ah, ok Ayúdame Ayúdame ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Uy! ¡Wow! ¡Mais! ¡Muchas gracias! Porque a este costado mucho eso ¡Gracias! No sé cómo está ¡Wow! No me la creo Es un hombre de pocas palabras ¡Ah! ¡En fin! ¡Gracias! Y Bardo sabe de su regalo, pero no sabe exactamente qué es y pues él ya se dio cuenta que yo ya había llegado con unos paquetes, así que vamos a ir a molestarlo ¡Alis! ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Con mi braillito ¡Muy bien! ¡Genial! Me siento mejor del brazo entonces eso me hace feliz ¿Qué pasa si te digo que hoy llega tu regalo de Navidad? ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que es? Pues yo estoy muy mal yo estoy muy mal dando regalos porque no me aguanto el no decir Yo te estaba diciendo que quería un busito de una marca específica que me gusta mucho pero no sé, la verdad no sé cualquier cosa la voy a recibir con mucho cariño Bueno, bueno Tienes tres opciones y Adelina ¿Qué crees que es? A ver, pero dame tres opciones pues Ah bueno, puede ser un bolso o sea una cartera, un busito o unos zapatos Yo te digo que están entre el bus y los zapatos Ok, entonces Pues nada, yo quiero ahorita abrir la caja cuando llegue Nos vemos en un rato, Poli Ya tu regalo viene en camino Ya nos vemos Amigos, continuaremos este vlog en el momento en el que llegue el regalo de Alibardo Vamos a ver la reacción de Cher ¿No la tenías de Alibardo? Sí, porque decía Está súper celoso porque le compré este bolso a Carlos Él lo iba a comprar y era el último El vino los pocos putos No, lo tuneaste al bicho, eh Prácticamente lo amarraron como si fueran una balona No, obviamente no, es un obsequio ¿El amarre? ¡Es un obsequio! El amarre se llama Dolce & Gabbana y queso Y los tuyos valenciaga para que sepas que no puedes tener otro niño en tu vida que no sea yo Ya me vi con 5000 comentarios de hate ¡Es broma, es broma! ¡Hola! ¡Buenos días! Oigan, ¿ustedes no se imaginan después de cuánto tiempo están viendo cuándo le voy a entregar el regalo de Navidad al Alibardo? Hoy estamos a 6 de Enero O sea, grabé antier cuando creí que iba a reclamar el paquete del Alibardo pero no estaba Decía que ya había llegado pero no estaba Pero bueno, en fin El punto es que como ven aquí atrás hay un montón de paquetes y entre esos esta caja que es el regalo de Alibardo y acabo de llamarlo pues estoy ahorita peleada con Diana así que no quiero bajar a su apartamento y le dije a Alibardo que si podía venir al mío para yo entregarle el regalo de Navidad Así que lo único que estoy haciendo es esperar Por otro lado, ¿ustedes creo que se acuerdan que yo le pregunté al Alibardo si recordaba qué era, si era un buzo o unos zapatos? O sea, Alibardo no tiene ni la menor idea de qué ¡Ay no mames! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vengo por mi regalo de Navidad Magos! ¡Hola! ¿Por qué no pudo ser regalo de 24? Pues escucha, un mes después 6 de mi reyes A ver cuál es Bueno, aquí hay un montón de paquetes porque también van a... Todo es mío ¡No! ¡Pero! ¡Feliz Navidad! ¡Ay! ¡Y ahora saldrá! ¡Pero Madre tiene gripa! ¡No es COVID! ¡Solo tiene gripa! ¡Muchas gracias Madre! ¡Muchas gracias Madre! ¡Gracias! ¡Voy a abrir! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! La verdad, la verdad, la verdad ya sé que son zapatos ¡Pues estoy sabiendo! ¡En la cama! ¡Pero! ¿Qué vas a cortar? ¡Muchas gracias Madre! 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 ¡조atta la pesar de cosas! ¡No, no importa! ¡Muchas gracias Madre! ¡Voy! ¡Muchas gracias Madre! ¡ עם me una vez mas! ¡Está pasadísima la caja! ¡Oh wow! ¡Sabe dónde darle! ¡Sabe dónde darle! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Un momento! ¡Es mi terra! ¡ owners! ¡Muchas gracias Madre, muy bien! ¿D song estás? ¿Los grandes o pequeños? Están, a mí me los voy a poner de una vez. ¡Ay no! ¡Los estoy viendo pequeños! Parecen pequeños, pero puede que no, porque son planos, entonces parecen muy pequeños. ¿Te ayudas a amarrarlos? No. ¡Ay no, no, no! Se siguen apenas. O sea, raro. Vamos a ver. ¿Apenas? Perfecto. Me estoy en el corazón en la mano. Plim, plim. ¡Epa! Están pacheros, pacheritos. Están cool, de hecho, yo no los había visto para mí, pero dije, no, están muy libados, están muy libados. Están bonitos, sí me gustan. Mira, yo también estoy feliz porque llegaron mis regalos de Navidad. ¿Vas a hacer unboxing de todo esto? No sé todavía. Unboxing probándotelo. ¿Todos? Sí, sí, que comenten abajo que quieren, que Madre se pruebe toda esta ropa así, se la muestra a ustedes. Así bien cool y se la muestra. Je, je, je. Son muy increíbles para todos ustedes. ¡Bye! No olvides suscribirte y darle like. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! No olvides suscribirte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!